Ojo Bueno, pero disculpa por mi, por mi compra en el sombre Por eso yo dije que yo soy todo Pero yo soy Justin Bieber, güey Yo soy mago Este, este man si, si pudiera tenerlo en una página de tiempo Así podría ir al, al primer este concierto de Justin Bieber Ah no, ese sí ya me gané, ese sí ya es Como igual el del Kung Fu Panda, güey La espada de los Emos Dicen que si la ves, te da depresión de puta de P3 Esos son los caballeros de Zodiacos, güey No los, no los confundes No, es que hay uno del Kung Fu Panda que dice La espada de los Emos Dicen que si llegas a observarla Te da depresión Y que la ves el Kung Fu Panda Emos, güey No No, este negramente Te da depresión, estoy cansado de arreglando No, no, lo he usado Seguro Ok, a ver, por dónde A ver, por dónde Márquenle, márquenle Ya me pegue otra vez la canción de Panda Hombre, para que se te olvide wey Si Life goes Life goes Yo besé a mi prima wey Yo besé a mi prima wey Andale ¿Ya viste? ¿Ya te atorraste? Uy, lo que me acabo de encontrar hermano ¿Novia? Ah, zafo ¿Qué es eso? ¿No quieres perro? Si, si, si Comparte ¿No quieres sacar la laguana wey? Primero tenemos ¿Tú wey? No, no te rifas Hombre Que te da ansiedad Me da ansiedad wey no mames Putas achaques wey Te dan convulsiones ahí en medio hospital no mames Wey, están aquí en este lado donde estoy Ah, yo ya vine a entregar mi dinerito aquí No, que hice No por nada, soy epiléptico perro Dinero Gracias, muchas gracias Ahí está Me falta un 800 No, un hombre Ah, yo traigo 800 Gracias Gracias Para la espalda de los homos Voy a agarrar, rebueno No me deja agarrar la web No, mejor no Ahí lle... Me iba a llevarlas ahí pero al día ya no Ya no Ya no ¿Te aburriste ahora? ¿Nani? Aquí están ¡No mames! Ah, vamos Ya le están dando al motor Por donde, por donde Acá, acá, acá Ah, tiro, tiro, tiro Solo porque se le acabaron las propias balas No tenía donde correr Uy, no puedo ir Perdóname Ahora te voy por mis cositas ¿Vienen de regreso de acá de ese lado? Abajo del porta tiene gente ¡Ay! ¡Hombre! Quedos aquí a tres mates sin hombre ¡Seguro! ¡Oh, wey! ¡Oh, wey! ¡Ay! Se ve que le hicimos los ¡Oh, sí! ¡Hay uno! ¡Tiene donde caí, güey! ¡Buena, buena! Alguien viene de regreso ¡Buena! ¡Uy! ¡Qué buena esa de flaquitos, dude! ¡Ahí dejo dos flaquitos para que se las pongan! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Oye, a-a-a-a-a Alien, alien compra.. UAB ¿Qué me ha pegado dinero, güa? ¡Eh, güey! Ah, que muy bien Decon, güey ¿Por cuáles vamos? De hecho, lo tengo en la mira, eh Ojo, ojo, yo también quiero uno Quiero uno, yo también quiero uno Eh, 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 sí, por acá Están andando ahí, güey, están andando Viene cayendo uno Me están andando hasta para llevar, güey A mí también, güey, hay alguien en cárcel Este, sí, güey Ahí va el Duque que nos dispara desde Eran como de por acá, güey, por acá A mí me pasó usando una bala de por allá, creo Mira, en esa tienda van a ir, sí, en efecto Ahí están Ok, pues vamos por el... Sí, los dos, los dos Los dos, los dos Aquí viene para arriba Para arriba también, güey Ese güey lo tengo Quiero tomar al futuro, güey, güey Yo voy, yo voy para abajo Agua, 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 agua No mames Ahí está abajo, Tony Yo sigo el compa, sigo el compa ¿Qué tal? Ya está ahí, guay, agua ¿Qué tal? ¿Qué tal? Están arriba, están abajo, están abajo Estás duro, güey Hay uno abajo Hay varios en el techo, creo Agua Tenemos uno a 43 metros de tu lado, güey Eh, acaba de caer uno del aire Otro, güey, están alejando, hermano Están por las escaleras Lo escuché Sí, sí De allá, de ese lado, de ese lado, de atrás Yo escuché a una rata, güey También Pero a mí ya me están disparando, güey, quién sabe de dónde Ojo Vamos arriba Me están disparando y no sé de dónde, la neta Están hasta arriba, güey Aquí, de ese lado No Ya goteado Oh, me están disparando, debo Atrás, 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 atrás Ok, llegamos por aquí, llegamos por aquí ¿Abrí uno? Uno, uno más allá Aguas, este cabrón creo que trae palos Va por debajo Va por debajo Tiene palos, pero... Pero tengo palos más grande Él tiene palos, pero yo tengo palote Yo tengo una puta garro ¡No, qué sé! ¡Hijo de puta! Bueno, 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 bueno ¡Está por mi lado, qué padre! ¡Está por mi lado, qué padre! Aquí hay placas, ¿eh? Bueno, 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 bueno Necesito placas Aquí hay más placas Aquí hay más placas Nos tenemos que mover ya Ahora el tiro No Aquí está por mi lado Bajo las escaleras ¡No! ¡Por atrás! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Voy subiendo! ¡Voy subiendo! ¡Voy subiendo! ¡Ya, ya! ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! ¡Está arriba! ¡No lo veo, güey! ¡No lo veo! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Está arriba en el techo, güey! Que se baje y va a ver como lecho blanco ¿Cuál es el techo? ¡No sé! ¡Derecho! ¡Vamos derecho! ¡Derecho! 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 ¡A ti dos! ¡Cómo se lo golpearon, güey! ¡Hay gente acá! ¡Hay gente acá! ¡Hay gente acá! ¡Hasta al fondo! ¡Hasta al fondo! ¡Hasta al fondo! ¡No! ¡Quítese! ¡Andale! ¡Andale! ¡Me he confundido! ¡Alguien viene! ¡Yo le doy el soldito acá mismo! ¡Hay gente acá! ¡Puedes comprar un UAV! ¡O... o... 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 ¿Quieren un UAV? ¡O un... ¡O un... ¡O una entrega! ¡O un dinero! ¿Quieren una entrega? ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! Pero hay que dejarla dentro de él! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Oléda! Dentro de zona no creo Si, la dejamos dentro de zona porque... Echala wey, echala de una vez wey Ya, pues bueno Tengan cuidadillo A vos de arriba de la presión Hay un ampere de la derecha Si, de la presión y control zona tambien Depeo, depeo Aguanten, me voy y llevo el escudo Perdieron mis armas Me llevo el escudo para cualquier pedo Si alguien necesita apoyo, me dice Puro, yo necesito apoyo, pero moral Ay, ganijote Eh, hay gente arriba Por el tuner, por el tuner Por el tuner A vete men A vete ¿Se van a ir por debajo? Va, hay wey Ok wey Agenta al lado Si Aguanta al lado Atrás, atrás, atrás Se la pegue, se la pegue, se la pegue Asi como cuando te la pegue La, la, esa madre del Porca Cuidado por los escaleras wey Eh, ya los tenemos afuera, ya los tenemos arriba de nosotros Vamos a agarrar, vamos a agarrar Necesito ayuda Arriba, 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 arriba Solo queda ese, solo queda ese No, todavía quedan ahí wey Están en la mera esquina Ahí en rojo por donde marqué Trae XM4 wey Uy, que buena wey Arriba de ti, arriba de ti Y No salgas, no salgas, no salgas, no salgas Bueno si, ya, 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 ya Eh Eso wey Eso mamon Eso mamon Otro retidor, otro retidor Ah bueno, tres, tres gast Recarga, carla, recarga Ya no le da, ya no le da vengan vengan vay oh buenísimo 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 hermano que bueno primero voy a caer buenísimo hermano no Anthony i heard a whistle bro ay 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 record i said bro Agua, voy a irme escurito Buena, buena, Gigi Ahí es